Qué bueno que continúa con nosotros, ahora quiero hacer un paréntesis para comentarle que el Departamento de Salud en Estados Unidos liberó una alerta acerca de un brote de salmonella en 27 estados, una epidemia vinculada con el consumo de pepinos importados de nuestro país, de aquí de México, cultivados y empacados por Rancho Don Juanito en Baja California y distribuidos en Estados Unidos por la empresa Andrew & Williamson, en cajas con el rótulo de edición limitada de pepinos marca Polo Ground. De acuerdo con la más reciente información oficial, el brote de salmonella ha causado la muerte de una mujer de 99 años de edad y más de 50 personas han sido hospitalizadas, mientras que cerca de 300 han sufrido los síntomas que incluyen náuseas, diarrea y calambres abdominales. Déjeme comentarle que los bebés, los ancianos y las personas con sistemas inmunes debilitados son especialmente vulnerables al brote de salmonella y los pacientes que se han localizado se enfermaron en fechas que van del 3 de julio al 26 de agosto. El estado de Arizona es uno de los más afectados, pues se identificaron 66 casos hasta la semana que acaba de finalizar. Del total de los enfermos, 49 han sido localizados en el condado de Maricopa, 10 en el condado de Pima. La compañía ha retirado los pepinos infectados de la mencionada edición limitada y se trata de pepinos de color verde oscuro que normalmente miden de 17 a 25 centímetros de largo. Se recomienda no consumir ni vender o regalar esta variedad del fruto contaminado. Así que a extremar precauciones para evitar desafortunadamente padecer esta enfermedad.